DJ Tito Pizarro A la hora de la vida, esa latina se rinda A una familia que tenga que sepa vivir y que viva la vida A ni de tiempo ya, a la gente sin la vida A la hora de la noche, a la hora de la noche A la hora de la noche, a la hora de la noche, a la hora de la noche A la hora de la noche A la hora de la noche, a la hora de la noche A la hora de la noche, a la noche A la hora de la noche, a la noche A la hora de la noche, a la noche A 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 la noche